pero ya me estoy hablando de acito, eso es una hora, se va a ver una hora gigante, yo lo vi en Riviera ya les están hablando todo si se sale, la gente que está aquí, no, no, pero la gente que está en la playa tiene que salir ya fíjate, ya están sirvando ya vieron en serio? no, no, no bueno, no, ojalá que no estén en la vida había visto todos los guardavidas cubriendo no, es que sí, es que eso yo lo vi en Riviera yo lo vi en Riviera, tienen que sacar a toda la gente ahí va un salvavidas de aquí que llegue ya tarde de llegar tarde de llegar? sí, claro, pero cuando llegue es una hora muy grande no me puedo mover bien ¿me apoyas? sí, 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 sí tiene que correr, esa gente tiene que correr, Dios mío y se vio una ola grande es una gran ola grande ¿produce un aria? no, no no, pero así pues, como cuando sale más sí todo eso que se ve por arriba es el agua que baja la luz transmite en vivo no quieres Facebook, transmite en vivo me agrega, ¿no está el inicio de nada? no, transmite en vivo Fátima, ¿puedes?